Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Tres minutos resultan insuficientes para decir el coraje, la impotencia que sentimos tanto las legisladoras y los legisladores de la Cuarta Transformación a cómo se están comportando las legisladoras y los legisladores de la derecha. ¿Cómo pueden venir a decir que están en contra de un presupuesto 100 por ciento social cuando estamos combatiendo la pobreza, pobreza que ustedes nunca quisieron combatir porque les convenía? En cada proceso electoral iban y querían comprar un voto con una despensa, lucraron con la necesidad de la gente, lucraron con la salud de la gente, jamás quisieron invertir en la salud, jamás quisieron invertir en el campo. ¿Por qué? Porque les convenía tener al pueblo sometido, esclavizado, jamás quisieron apoyarlo. Ya basta de simulaciones, basta de venir aquí a darse golpes de pecho y decir te quiero mucho México, estoy trabajando por ti. Cuando sabemos la corruptela en la que estaban, nos dejaron un país en ruinas, un país que nos está costando mucho trabajo reconstruir, pero sin embargo la bancada de la Cuarta Transformación no se raja, no se raja y sigue aquí de pie defendiendo a las mexicanas y a los mexicanos y sobre todo a los grupos más vulnerables. Resulta indignante que una diputada del PRI nos dijera cómo es posible que quieran cambiarle la vida a una persona con discapacidad con una limosna como la que les están dando, cuando por más de 90 años que estuvieron en el poder jamás se preocuparon por las personas con discapacidad. Trataron los centros de educación múltiple, venga y súbase aquí. Gritar desde allá es muy fácil, decir un discurso es bien fácil, pero ir a territorio y darle la cara a la gente y decirle estoy trabajando, aquí está. No vamos a permitir que se sigan embolsando el presupuesto del pueblo, eso es lo que les duele, que no vamos a permitir que sigan saqueando a nuestro país. El dinero del pueblo es para beneficio del pueblo y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y la bancada morenista junto con sus aliados PT y Verde estamos haciendo historia, estamos haciendo justicia social. Pueden hacer chilito compañeros, pero no se van a salir con la suya, pueden seguirse riendo, pero en su conciencia están las miles de muertes que hay. Me encanta cuando vienen y levantan la voz, porque es lo único que saben hacer. En territorio no van, le están mintiendo al pueblo, le están robando al pueblo. Tenemos en la izquierda a personas que realmente están luchando. Sin diálogos, diputadas, continúe. Señores, venimos de territorio y es por eso que estamos aquí defendiendo la Cuarta Transformación. Continúe, diputada, no haya diálogos. El presupuesto 2024 se va a aprobar, porque es un presupuesto que va a beneficiar a las mexicanas y a los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada Luz Adriana Candelario Figueroa.